¡Suscríbete! 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 ¡Para qué es lo que te pasa! ¡No me jodas! ¡Mierda! ¡Tenemos que alargarnos! Creo que ella sabe algo Dios ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! ¿Qué coño es esa cosa? Hemos secuestrado a una puta vampira Una vampira bailarina Vale, ¿y cómo se mata una vampira? ¿De qué tipo hablamos? ¿Rollo Unrise, True Blood o Crepúsculo? Estaca en el corazón La luz del sol es clave Vale, vamos a cargarnos a una puta vampira ¿Listos? ¡La que hemos pegado al culo! ¿Qué queréis que os diga? Disfruta jugando con la comida ¡Está volando, joder! Odio el punto, Dalet ¡Listos! Gracias por ver el video.